Tengo 20 años, solo que soy una niña chapata Perros o gatos Quiera mucho dinero, ¿en qué lo gastaría? Lo gastaría en... ¿Quién es tu siempre asesino? Mi hijo es mi madre Crees en Dios Lo cambiaría a... Chica rebelde Eso no es de rockstars Hola a todos y divertidas como están Espero que estén súper súper bien Ay, estoy emocionada porque este video se llama Mi hermana me va a estar diciendo las preguntas Entonces vamos a comenzar Les quería contar eso, les quería hablar de ese tema Que no tengo novio Dejen de estar preguntando eso que no Tengo 20 años Solo que soy una niña chapata No, 9, 9 9, se los juro que no es criminal ¿Has viajado a otro país? Claro, 5 A 1 A 1 que es Nicaragua Es un libro favorito Padre rico y padre pobre ¿Cuándo subes video? Subo, no sé Revuelto ¿Tiempo favorito? Ah, cuando leo Cuando leo un libro ¿Ciraz o campo? Campo, campo Porque me encanta correr ¿Lasarías al futuro o al pasado? Al pasado porque me quiero ver de chiquita Perros o gatos Perros 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 Bueno Ay, los dos Si tuviera mucho dinero ¿Qué? ¿En qué lo gastaría? Lo gastaría en dárselo a mis papás Dárselo a los pobres Bailar o cantar Ay, bailar Cantar Cantar Playa o bosque Bosque para ir con mi familia ¿Quién es que siempre hace? Mis padres Género Mamá, mi papá, la lady y mi hermana york Género de música favorito De todo tipo Rock, pop Cristiana Todo tipo Todo Todo Fantasmas a las cucarachas Crees en Dios Se me hacía que no se me Lo salvé de una muerte ¿Crees en Dios? Si ¿Crees en Dios? 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 Porque todavía no tengo un novio No 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 ¿El color favorito? ¿El color favorito? ¿El color favorito? ¿Celeste? ¿Crees en Dios? Muchas personas Los que maltratan a los animales ¿Qué es lo que más amas de tu cuerpo? No me voy a chillar No, sí todo ¿Sentí los celos? Sí, muchas veces ¿Subiré a su piel haciendo twerks? Claro, ahorita ¡No! ¡No, nunca! Otra vez ¿Qué dramática? ¡Ay! Juan Romeo, estoy desmayando Sí, puede ser, tal vez ¿Qué piensas que te critiquen? Pues que de primero no se deberían ver ellos al espejo Eso que ellos no deberían hacer eso Porque, o sea, no tienen derecho ¿Has bloqueado a un youtuber? Tal vez Creo No me acuerdo ¿Te pintarías el pelo? Sí ¿Te pintarías? ¿Las movidas? No, hombre ¿Te pintarías el pelo? ¿De un pelo? Claro, para que sea más largo ¿Qué harías si tu mamá te hiciera que eres adoptada? No te creo ¿Qué gustaría hacerte? ¿De tatuajes? Nada O sea, a mí no me gustan los tatuajes ¡Ay! No, a mí solo me gustan verlos Pero no me gustaría hacérmelo Mariana Ávila y La Yulei Mentira, yo no O sea, tú no me quieres a mí ¿Has hecho algo que te arrepientas y cuál? ¿Y qué? Si me he hecho algo es tener a esta hermana ¿No? ¿No lo duró? No, o sea ¡Cállate! Quiero ver este video ¿Has tenido una experiencia paranormal? ¿Puchas tener este demonio? No brille ¿No me piensas de haber conocido a alguien? Sí ¿A quién? A unos compañeros Que, o sea ¿Has tenido problemas fuertes con tu mamá? Sí, muchos ¡Piu, piu! No, no Que yo me lo sepa, ¿no? ¿Puede que te dan mucha vergüenza? ¡Dado! ¿Me voy a sentir? ¿Y es eso? ¡No! ¡No! ¡Docción! ¿Cuál era la pregunta? Yo ni me recuerdo Ah, 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 era ¿Te arrepientas algún video? ¿Te querías alguna canción? ¡Muchas! ¿Cuál es tu primer beso? No, de broma ¿Dejarías YouTube? Sí Eh, les quería avisar algo Que en mis proyectos Entre un mes voy a salir de YouTube No puedes con tu cara ¡Ay, no! Comenta si se pusieron tristes ¡Ay, nadie se puso triste por vos! ¿Qué opinas de que no? Que es una guapa Más que la de Lady O sea, es una luchona Perri No, es broma Cuento que me ha costado grabar este video Porque aquí la que edita soy yo No para de reír ¡Y la que edita soy yo! ¡No me cuesta lo cariño! ¡Me mordió! ¿Qué opinas de Kimberly? Pues miren Yo no No la juzgo Ni le digo ¡Oh my God! No soy su fan Ni su hero O sea, yo Normal O sea De la que ¡Yo sí soy tu fan, Kimberly! Es un piu También miro sus videos ¿Eres feliz? No, soy triste Mira Tan feliz que no se ríe cada cinco segundos Si no nos llamaras Just Nature ¿Cómo nos hubieras puesto? Yo no los llamo Just Nature Yo los llamo ¡Divertidos! Gracias Provecho No de nada Les hubiera puesto Belleza ¡Sí, bellezas! ¡Ay, les voy a poner bellezas! ¡Sí, bellezas! ¿Qué prefieres? ¡Aplosión, no YouTube! ¡Aplosión! ¿Tienes cuentas secretas? ¡Claro! No, de verdad ¿Tienes un crush en YouTube? Sí, yo sé quién es ¿Quién? Es Juan Pasurita ¿Es Juan Pasurita? No Por sus ojazos La otra vez dijiste ¡Ay, qué musculante! ¡Los tienden flacos! No, a mí me gustan solo sus ojos Y su pelo ¡Uuuu! ¡Ah, ah, ah! ¡Aquí me dice caballón ¡Nos le ayudé! ¡Hala, Yole! ¿Te has enviado con su nombre? ¡Broma! ¡El hijo a las dos! ¡Sí, muchas veces! ¿Haces ejercicio? ¡Sí, mira, estos músculos! ¿Tienes... ¿Tienes que te mataron? ¡Sí, cuando era bebé! ¡Eh! ¿Tienes mi hermana ya? ¡Claro, mira! ¡No, es broma! ¡Déjame! ¡Déjame, YouTube! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Déjame, cómo está la situación! ¿Te gustaría hacer películas? ¿Te gustaría hacer películas? ¿Te gustaría hacer películas de terror? ¡Sí! ¿Es un corazón? ¡No! ¿Qué es lo que me dice? ¡Mucho! ¿Te gustaría? ¡Sí! ¿Qué hora piensas tener novio? A los 30, 29, 28... ¿Estás estudiando? ¡Sí! ¿Ya comiste? ¡Ya! Desayuné y almorcé, me falta cena ¿Aguá, guá, guá, guá? ¿Se te ha declarado un millón? Sí ¿Has tenido vitales tóxicas? ¿Cómo esto? ¿Has de probado una botella? Primero pones... ¿Leche o el cereal? ¿Quién va a ponerte primero la leche? Yo pongo la edad, el cereal ¡Cuándo me despido Rockstein! ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Vamos Rockstein! ¡Esto es que mal!